Buenos días niños, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien en sus casitas. Les habla su profesora Paola y hoy día vamos a trabajar con lenguaje. Bueno, la ruta de aprendizaje ustedes ya la conocen, donde tenemos los objetivos de la clase, la activación de los conocimientos, vamos a conocer el contenido y la actividad de esta clase y finalmente vas a auto-evaluar tus propios aprendizajes. ¿Qué vamos a aprender hoy día? Hoy día vamos a reconocer las características físicas y psicológicas de los personajes y vamos a describir física y psicológicamente algunos personajes y algunos lugares. Entonces, para eso vamos primero a recordar. ¿Se acuerdan ustedes cuáles eran las características físicas? Bueno, las características físicas no servían para saber cómo eran los personajes por fuera, es decir, cómo se ven a simple vista. Por ejemplo, yo tengo este personaje que está acá y yo puedo decir que una de sus características físicas es que tiene bigotes, ¿verdad? Porque tiene bigotes, es algo que yo veo a simple vista. Y este otro personaje que tengo acá, que es el elefante, yo puedo decir que tiene lentes o anteojos porque los tiene y los podemos ver, ¿verdad? A simple vista. Entonces, las características físicas me permiten saber cómo son los personajes, las cosas, los animales, las personas, incluso los lugares, solamente con verlo, con mirarlo, ¿ya? Y las características psicológicas, ¿se acuerdan cuáles eran? Eran las que nos servían para saber cuál, cómo eran los sentimientos de los personajes, cómo son por dentro, ¿ya? Por ejemplo, este personaje que habíamos dicho que físicamente tiene bigotes, podíamos decir que psicológicamente es alegre, ¿verdad? Porque se está riendo, es alegre. Y este otro personaje que dijimos que físicamente una de sus características era que tenía lentes, entonces una característica psicológica podría ser que es estudioso, ¿verdad? Pero yo no conozco mucho a esos personajes, por lo tanto yo puedo imaginar una característica psicológica de ellos. Cuando yo conozco muy en profundidad a los personajes, yo puedo describirlos exactamente como son psicológicamente, pero cuando no los conozco yo puedo inventar o puedo imaginar una característica psicológica para ellos, ¿ya? Entonces, sabiendo todo esto vamos a trabajar, pero si no te acuerdas muy bien de este contenido, puedes revisar la presentación anterior que también hablaba de las características de los personajes, ¿verdad? Entonces, viendo esa presentación también puedes hacer estas actividades. Entonces, vas a completar cada una de estas oraciones con una característica física, una característica física. Y tienes que procurar mirar el dibujo para poder identificar la característica física que tenga el personaje para completar luego la oración. Y ahí te dejé un ejemplo. Y dice, el gato de mi tía tiene... Y yo miré el dibujito y dije que tiene rayas café. Porque esa es una característica física del gatito. Yo miro al gatito y veo que tiene rayas café, ¿verdad? Podría haber puesto, el gato de mi tía tiene pelo, porque un gato tiene pelo, tiene bigotes porque tienen bigote los gatos, ¿verdad? Tiene un collar rojo porque tiene el collar rojo puesto el gatito, ¿verdad? Entonces, todas esas características físicas del gato yo las puedo identificar con solo mirar al gatito, ¿ya? Luego, tienes que poner una característica física de la niña, porque ahí dice, la niña tiene... Y tú tienes que poner ahí una característica física. El bebé tiene... Y también puedes poner una característica física ahí. El conejo es... Y tú tienes que poner una característica física del conejo. La casa es... Otra característica física de la casa. Los zapatos son... Y ponen una característica física del zapato, ¿ya? Una vez que termines eso, vamos a completar estas oraciones, pero ahora con características psicológicas, ¿ya? Las características psicológicas no se ven solamente con mirar. Yo tengo que pensar un poquito más allá. Tengo que imaginarme a cómo se está sintiendo o cómo es por dentro, cuáles son los sentimientos de estos personajes. Por ejemplo, yo puse aquí, Batman es... Y yo imagino que es una de sus características psicológicas. Y además, como todos conocemos quién es Batman, sabemos que Batman es valiente. Pero si yo lo veo, no voy a ver su valentía. Yo voy a identificar esta característica psicológica porque ya lo conozco, ¿ya? Como es un sentimiento que tiene él, él no tiene miedo, él tiene valentía, ¿verdad? Entonces, luego tú tienes que completar la oración diciendo el león es... Y ahí completas con una característica psicológica. Entonces, no puedes poner que el león es amarillo porque esa es una característica física, porque estamos viendo el color del león. Tú tienes que imaginar cuál es el sentimiento del león, cómo es el león por dentro, cómo es su actitud, ¿ya? Lo mismo con los siguientes. Mi abuela es... El rinoceronte es... El perro es... El niño está... Entonces, tienes que completar con características psicológicas. La siguiente dice que tú vas a mirar el cuento que yo te dejo acá. ¿Ya? El cuento se llama El gigante egoísta. Si tú tienes el cuento físicamente, lo puedes leer, ¿ya? Pero también puedes ver el video que yo te dejo acá. Y una vez que veas el video, vas a comentar con tu familia todo lo que viste y finalmente vas a indicar una característica psicológica del gigante. Y abajito vas a indicar una característica física del gigante. ¿Ya? Tu trabajo como siempre excelente. Me encanta trabajar con ustedes porque lo hacen siempre tan, tan, tan bien. Ahora vas a auto evaluar tu aprendizaje con la pauta que ya conoces. Que es esa de ahí y luego esa de allá. Un beso gigante. Los quiero mucho. Y nos vemos muy pronto en nuestras clases virtuales. Adiós.